A esta hora vamos a hablar, se lo informamos oportunamente el día lunes 17 de julio, efectivamente vencía el plazo para presentar enmiendas al texto constitucional propuesto por la Comisión de Expertos. Así se llama la primera etapa, se la pasa el Consejo Constitucional que fue elegido para efectos de hacer estas enmiendas, de discutir y de proponer los cambios que sean necesarios y eventualmente esta discusión nos llevará al 17 de diciembre cuando será la ciudadanía la que se pronuncie a favor o en contra del proyecto propuesta en verdad que resulte de esta discusión constitucional. Queremos hablar acerca de algunas de estas enmiendas que parece que han sido las más controversiales, las que generan mayor división, con quien es vicepresidente del Consejo Constitucional Aldo Valle que está en línea, el consejero Aldo Valle en esta oportunidad. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenos días, consejero. Hola, buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la entrevista. A usted, por favor. El Ministro de Justicia hace 50 minutos, dice que hay algunas enmiendas que están reabriendo discusiones que son de principios de los 80, dice. Particularmente referido a la posibilidad que se le estaría dando el juez de calificar caso a caso si un, por ejemplo, aborto dentro de las tres causales como está consignado al día de hoy, es legal o ilegal. ¿Le parece a usted que la discusión se está retrayendo en este aspecto u otros que usted juzgue del caso a discusiones largamente zanjadas en Chile? Yo creo que efectivamente, ¿no? Después de las enmiendas quedamos más lejos quienes tenemos perspectivas y concepciones distintas en una serie de ámbitos propios de la regulación que el derecho debe hacer. Y claro, las enmiendas que se han presentado son diversas, pero hay algunas que se alejan muchísimo del anteproyecto. Me parece a mí del espíritu, del propósito que inspiró el texto del anteproyecto que elaboró la Comisión Experte, que como se sabe tenía una composición bien distribuida en términos de las distintas sensibilidades políticas. Y entonces quedamos más lejos porque, claro, hay enmiendas que se abren a un mercado de los derechos sociales en materia de seguridad social, de salud. Y obviamente que eso es una regresión, ¿no? No, no sé, claro, cuando se hace referencia a los años 80 uno está pensando en la privatización de la educación, también hay enmiendas en ese sentido. O sea, tener, avanzar más en la privatización, más incluso que lo que se ha logrado, creo yo, luego de cambios que se introdujeron en reformas legales. Es muy importante. Entonces, debilidad, por ejemplo, perdón, Álvaro, en la jerarquía normativa de los derechos humanos. O sea, de verdad que eso es regresar más atrás todavía, creo yo. O sea, la primacía constitucional por sobre los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por ejemplo. Exactamente. Nosotros creemos que eso es un avance civilizatorio que no dice relación con una determinada ideología. O sea, nadie puede pensar que los tratados internacionales sobre derechos humanos sancionados por Naciones Unidas y por diversas organizaciones internacionales responden a una determinada ideología. Más bien, quienes no han reconocido y no valoran esos instrumentos jurídicos internacionales, a mi juicio, son quienes tienen una posición ideológica, ¿no? En el sentido de que no es universalizable como derecho. Esto, a ver, ¿cómo va a seguir este proceso? Porque eventualmente puede producirse esta comisión mixta donde en aquellos precisos aspectos donde no haya acuerdo, no se logren los quórums necesarios, ¿no es cierto? Se arma una comisión, comillas, mixta entre comisionados expertos y el consejo constitucional. ¿Sobre qué aspectos cree usted que no va a haber acuerdo, consejero Aldo Valle? Bueno, yo creo que es bien importante reconocer que hay una etapa intermedia que todavía no se inicia, que es la discusión en particular de las enmiendas y la votación que va a haber en las comisiones. Yo creo que algunas materias se van a producir acercamientos y van a haber mediaciones, pero creo que hay algunos aspectos en que va a ser muy difícil llegar a acuerdo y esos van a terminar en comisión mixta. Tengo esa certeza. Algunos de los que yo les mencionaba, ¿no? Ah, el derecho a elegir en salud. En materia de seguridad social, de salud, de seguridad social, pero también, digamos, en algunas normas no puede ser que la Constitución, por una parte, diga que Chile se organiza como un Estado social y democrático de derecho. Y eso dice el anteproyecto, ¿no? Y esa es una de las bases, por lo demás, que hizo posible este acuerdo político por Chile, ¿no? Sí, era de lo... Que se avance en privatización, en educación, por ejemplo, ¿no? Que se consolide un sistema mercantil en cuanto a derechos sociales. Nosotros creemos mi opinión, yo hablo, digamos, desde la centro izquierda, el lugar al que pertenezco desde hace muchos años, me parece a mí que el lucro en derechos sociales no debe formar parte de los valores constitucionales. Y ahí tenemos una diferencia, me parece a mí, infranqueable hasta ahora con algunas de las enmiendas que se han presentado. Si se aprobaran esas enmiendas, a final de cuentas, ¿sería retroceder incluso en relación a la Constitución actual, a su juicio, consejero? A mí me parece que no necesariamente en relación a la Constitución, pero sí en relación a la legislación que se ha ido logrando en el marco incluso de la Constitución de 1980. O sea, hay derechos individuales, a mí no me parece, digamos, que el Estado tenga derecho a actuar coactivamente en el caso de los... de aborto por tres causales, por ejemplo. A mí me parece que el Estado no está legitimado para imponerse sobre la conciencia o de una decisión de conciencia que se debe dejar a las personas. El Estado no impone nada de acuerdo a eso. Son las personas las que quedan siempre en la posibilidad. Pero eso es lo que tiene que hacer el derecho en una sociedad democrática. No es el caso si se quiere finalmente no introducir una norma que deja, desde el punto de vista sustantivo, desde el punto de vista del contenido, sin validez. Es, por ejemplo, esa ley que permite despenalizar el aborto en el caso, digamos, de las tres causales. En materia de, comillas, seguridad social, básicamente se están estudiando algunas iniciativas populares de ley también que tienen que ver con la propiedad sobre los fondos. Sobre los fondos también fue una de las más firmadas y se van a estar discutiendo también. ¿Se puede avanzar en algún sentido en esa materia en particular? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que está aquí, digamos, me parece a mí en juego más bien, es que en un Estado social y democrático de derecho no puede haber lucro, no puede haber relación mercantil cuando hablamos de los aseguradores, cuando hablamos de los administradores. No es que no haya libre elección de prestadores, no es que haya finalmente la posibilidad de tener aseguradores en el contexto de un sistema de seguridad social o en el contexto, digamos, de un sistema de salud. Eso me parece a mí que no está en discusión o no debiera estar. Pero sí que la participación privada sea de carácter mercantil, eso desde luego contradice, es incompatible con un Estado social y democrático de derecho. Y en ese sentido me parece a mí que puede haber una regresión a lo que ya hemos venido avanzando y constitucionalizar finalmente una opción, que yo también soy de la idea de que no debe negarse a priori. Pero no es bueno que la Constitución la determine ya, digamos, para que luego el legislador quede de algún modo sujeto a esa imposición que finalmente logra una mayoría, que es la mayoría que se constituyó a partir del 7 de mayo. Las constituciones son documentos más complejos. Estamos hablando con el consejero constitucional, vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, a esta hora. Usted hacía referencia a que la declaración de Estado social y democrático de derechos estaba también en el principio, entre los bordes, comillas, que dio lugar a este proceso y también estaba en el espíritu y expresamente consignado en la propuesta de la Comisión de Expertos. En este caso, cuando contraviene ese espíritu, digamos, expresa y tácitamente también, eso quiere decir que podría ser una materia o habría algunas materias ya que postulan a ir al arbitraje de lo que es admisible, porque hay esta sentida también, ¿no?, de árbitro. Podría, efectivamente, no es algo que esté definido, pero claro que cuando se produce una contradicción muy severa, muy ostensible, ¿no?, con una de las bases, es legítimo el camino de recurrir al Comité de Admisibilidad. De admisibilidad. ¿Lo han discutido como una posibilidad, consejero? Hasta ahora no, porque no hemos tenido tampoco, dado que ha pasado muy poquito tiempo, un trabajo destinado a finalmente fijar algunos cursos de acción, pero está dentro de las posibilidades sin duda. De las iniciativas populares de ley, ¿hay alguna que le merezca un comentario en especial, consejero? Ninguna en particular, entre otras cosas, porque tampoco quiero anticipar un juicio, en la medida que luego tengo que discutir y votar, ¿no? Está conforme con el... Las iniciativas pasan a la discusión, ¿no? Está conforme con el nivel de participación ciudadana que se dio en este mes, digamos. A mí me parece que fue atendido lo breve del tiempo, ¿no?, y el carácter institucional que tuvo, a mí me parece que fue una muy buena respuesta. Nosotros hemos comparado, porque uno siempre compara, digamos, ¿no? Los días que hubo para reunir las firmas fue mucho menos que en el proceso anterior, y se logró, a mi juicio, un rendimiento mayor, comparado, digamos, como digo, el tiempo que tuvieron las personas, las organizaciones para reunir las firmas, y claro, bajaba de 15.000 a 10.000, pero el rendimiento, aún así, digamos, fue muy bueno. Las audiencias públicas, los diálogos ciudadanos convocados o autoconvocados, también fueron, a mi juicio, muy fecundos. Nosotros precisamente vamos a recibir el viernes un informe que contiene la sistematización de todo este proceso de participación ciudadana, porque obviamente que es un dato muy relevante para nosotros, pero yo, lo que sabemos hasta ahora, es que hubo una activa y también numerosa participación, ¿no? De organizaciones, de grupos, de la ciudadanía en general. En ese sentido, yo creo que el proceso ha marchado bien. Vicepresidente del Consejo Constitucional, el consejero constitucional Aldo Valle, y muchas gracias por haber conversado con el expreso Bio Bio, vamos a seguir muy atentos a cómo sigue esta discusión. Muchas gracias, Álvaro. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Adiós.